Justicia para la familia de George Floyd. Derek Chauvin, el policía que asfixió al afroamericano George Floyd en 2020, ha sido condenado a 21 años de prisión por violación de los derechos civiles. El agente ya cumple desde el año pasado una pena similar por asesinato en segundo y tercer grado. Sin embargo, la familia de Floyd pide una condena más severa. Estoy molesto porque no le dieron la máxima condena. Colocó su rodilla sobre el cuello de mi hermano durante 9 minutos y 29 segundos. Chauvin demostró que no tenía uso de razón. No mostró empatía, no mostró ninguna compasión. Las imágenes de la muerte por asfixia de Floyd, donde se veía la acción del agente Chauvin y la falta de reacción de sus compañeros, circularon rápidamente por las redes sociales, desencadenando un oleaje de protestas en el país y en el extranjero. Bajo el lema Black Lives Matter, los manifestantes denunciaron el racismo sistémico de la policía.